¿Qué es la doctora Anita Hoffman? Su sabiduría me mostró el mundo de los artrópodos y de lo cual derivó desde el inicio de la licenciatura. Yo me acerqué a ella para poder desarrollar mi tesis de licenciatura, después la maestría y después el doctorado y fue extraordinaria. Ella me enseñó la disciplina, además de toda la formación en artrópodos y en ácaros y fue un privilegio. Ella fue, digamos, pionera en trabajo de investigación en parásitos de murciélagos en particular y a lo cual yo desde pequeño me fascinaban los murciélagos. Y, pues obvio, entrar al mundo de la carología y los ácaros asociados a murciélagos y ellas su tesis de maestría la desarrolló en el mismo tema, pues no era, digamos, la opción lógica de formarme con esta gran maestra, la doctora Anita. Bueno, lo ideal es, obviamente, apoyar la investigación en general y en particular destacar que debemos enfocarnos a la mujer en sí, las estudiantes que inician una carrera científica y poder impulsar a la mujer al desarrollo de la ciencia. Yo, reitero, tuve el privilegio de estar con la doctora Anita Hoffman, pero también tuve otras profesoras como la doctora Tila, compañeras como la doctora Cristina Kramer, inclusive varias de mis compañeras de generación. Y, en general, el laboratorio eran más mujeres que hombres. Y, obviamente, el fomentar, inclusive con apoyo económico, el desarrollo de la ciencia y hacia la mujer, siempre será benéfico, inclusive, tanto para nuestra universidad como para todo el país. El fomento de becas, obviamente, tanto para los jóvenes o para las mujeres, inclusive hace ya muchos años hubo un apoyo muy especial para jóvenes académicas universitarias para conseguir plazas, sobre todo para mujeres, porque sabemos, bueno, actualmente ya no, hay ya más equidad, pero, sin embargo, antes había cierta renuencia en algunas carreras o líneas de estudio en la universidad donde era más favorecida la parte hacia el hombre y menos favorecida hacia la mujer. Por, reitero, por suerte y por el propio desarrollo de nuestra carrera, en este caso, biología, desde que yo estudié, siempre la mayor cantidad de estudiantes eran mujeres. Y, entonces, reitero, fue muy grato compartir, inclusive, clases con compañeras, el desarrollo de la licenciatura, maestría y doctorado, con una gran cantidad de estudiantes mujeres. Y, de ahí, uno también aprendió tanto el respeto como la colaboración con ellas. Gracias.